Bueno, lo cierto es que, como te lo anticipamos, llega hoy al Congreso, puntualmente a la Cámara de Baja, el debate sobre el uso del cannabis medicinal. Por supuesto que hay una enorme expectativa por miles de padres que están esperando una resolución desde el punto de vista político de esto, que es una demanda constante, permanente. Fernando Menéndez, los momentos previos al debate, ¿cómo se viven? Sí, ciertamente las horas previas y últimas, por otro lado, de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, en donde van a ser debatidos varios temas, fundamentalmente este que ustedes señalaban, a partir de las 10.30, el proyecto de utilización medicinal del cannabis, aceite canábico, en realidad, que según el proyecto del oficialismo de Cambiemos, pretende abrir una suerte de periodo de ventana en el cual el Estado debería importar el aceite canábico hasta que se encuentre en condiciones de producirlo, mientras el Frente para la Victoria va a presentar el suyo y que en ese caso legaliza el autocultivo de esta sustancia para emprender los tratamientos, algo que el oficialismo, al menos por ahora, no está en condiciones o no está dispuesto, en realidad, a aceptar a pesar del pedido tanto de organizaciones como de familiares. El otro proyecto clave a tratar en este caso tiene que ver con la ley de tarjetas de crédito. Esto es un proyecto del oficialismo para, y esto de forma inédita, a pesar de la media sanción que se tiene en el Senado, el oficialismo presentaría su propio dictamen y que bajaría al 3 y al 1% las comisiones de tarjetas de crédito y de débito, respectivamente. Entre otros, también proyectos vinculados a la reforma del Código Penal, como la ampliación del concepto de violación, entre otros temas.